de la Secretaría General de Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Valdivia, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Coloma? ¿Qué dos sus preguntas? Gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Doctor, para comentarles primero a los televidentes que para la postulación a la selección de regionales y municipales dos mil veintidós existe una cuota nativa que se debe presentar de manera obligatoria por parte de todas las organizaciones políticas. ¿Nos puede comentar al respecto? Sí, efectivamente, este por la ley de elecciones regionales y también la ley de elecciones municipales, este los los las organizaciones políticas deben cumplir este ciertas cuotas, ¿no? Una de ellas es la cuota joven y la otra que que es el tema de hoy, eso es la la cuota de comunidades nativas, compesinas y de pueblos originales. Perfecto. ¿En qué regiones, en qué zonas se debe cumplir esta esta cuota, doctor? Eh, bueno, eh, esto ha sido determinado, eh, en las resoluciones novecientos doce, en el caso de las elecciones regionales, en la resolución novecientos doce del dos mil veintiuno, eh, ahí se encuentra regulado, eh, las regiones, eh, que deben cumplir con esta cuota. Uh-huh. Y también está, está también en el, en el, se ha fijado también en el anexo siete de reglamento de inscripción de fórmulas en lista de candidatos, eh, para elecciones regionales dos mil veintidós, eh, aprobado mediante resolución novecientos cuarenta y dos del año pasado también. Y para el caso de las elecciones municipales provinciales, en las provincias que es indicadas en la resolución novecientos trece del dos mil veintiuno, y el número establecido en el cuadro que constituye el anexo cinco del reglamento de inscripción de lista de candidatos para elecciones municipales del dos mil veintidós, aprobado por resolución número novecientos cuarenta y tres del año pasado. Ahora, doctor, para que eh se puedan realizar estas inscripciones de candidatura, se tienen que presentar con ciertos requisitos, ¿cuáles son estos documentos que se tienen que presentar? Bueno, los requisitos también, los documentos que se deben presentar también están regulados en estas dos este resoluciones, la novecientos cuarenta y dos en caso de elecciones regionales, y la novecientos cuarenta y tres en caso de elecciones municipales. Dentro de esos este requisitos, este, de documentos que se se establecen ahí, uno de ellos es el formato de declaración de conciencia para comunidades campesinas, nativas, o pueblos originales, ¿no? Entre otros documentos. Perfecto, y específicamente vamos a hablar de esta actualización, doctor, coméntenos qué modificatoria ha realizado el jurado nacional de elecciones, ¿cuál es la novedad para este proceso? En los formatos de declaración de conciencia aprobados por las resoluciones novecientos cuarenta y dos y novecientos cuarenta y tres del dos mil veintiuno, que a su vez aprobaron los reglamentos de inscripción de fórmulas y lista de candidatos para elecciones regionales dos mil veintidós, y de inscripción de lista de candidatos para elecciones municipales dos mil veintidós, respectivamente, los candidatos que cumplan con la cuota nativa debían declarar bajo juramento pertenecer a una comunidad campesina nativa o pueblo original. Ahora, con con la actualización aprobada por la resolución ciento cuarenta y nueve de este año, en dichos formatos, los candidatos que cumplan con dicha cuota, declararán bajo juramento que se autoidentifican como parte de una comunidad campesina nativa o pueblo original. Doctor, ¿por qué es necesario o permite un mejor cumplimiento de esta cuota electoral de las comunidades nativas el reemplazo del término pertenezco por me eh auto identifico? Eh, ello porque la la autoidentificación hace referencia al autorreconocimiento de una persona como parte de un grupo específico, así como de la misma manera hace referencia a la conciencia del grupo eh colectivo de poseer una identidad nativa, campesina, o originaria. Además, eh, es un criterio fundamental, subjetivo, para determinar estos grupos, conforme lo dispone el numeral dos del artículo uno del convenio ciento sesenta y nueve de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces, doctor, ¿esto garantizará una mejor participación política de estas comunidades nativas? Sí, la garantiza, porque de la información recopilada, eh, basada principalmente por la proporcionada por el viceministerio de interculturalidad del ministerio de cultura, eh, que administra la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios del país, se advierte en poblaciones que se adoptifican como parte de pueblos indígenas originarios. Además, hay que tener en cuenta que dicha base de datos, al no tener carácter constitutivo de derechos, no excluye la existencia de otros pueblos indígenas originarios que puedan habitar o ofrecer sus derechos colectivos en el territorio nacional, los cuales, este, también deben ser garantizados por el Estado. Es por ello que para la determinación de la referida cuota, se ha priorizado la población que se autoidentifica como parte de las comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios, eh, con la finalidad de que estas no se vean imposibilitadas de tener un representante que vele por sus intereses. Sí, doctor, ¿antes era más eh complicado lograr esta cuota? Eh, bueno, el eh, no es que haya sido más complicado, sino que se está ampliando este este espectro de de pobladores que cumplan con esta cuota. Básicamente, ¿cuál es el procedimiento o el trámite para lograr la inscripción de estas candidaturas? Eh, en sí, eh, los los las organizaciones políticas eh, adjuntaban a su solicitud de inscripción la declaración de conciencia de los candidatos que cumplían con dicha cuota con el tenor anterior, en donde declaraban bajo juramento que pertenecían a determinada comunidad campesina, nativa o pueblo originario. En estas elecciones regionales y municipales eh dos mil veintidós presentarán el formato actualizado en donde declararán que se autoidentifican como parte de una comunidad campesina nativa o pueblo originario. Listo, perfecto, doctor. En todo caso, vamos a ver cómo es que funciona y eh, finalmente, la idea es eh garantizar que estén bien eh representadas estas eh comunidades, pueblos originarios, ¿no? Para que finalmente eh eh visibilicen también las demandas de este tipo de poblaciones, que es finalmente el propósito de este tipo de cuotas en nuestro país, doctor. Sí, así es, correcto, Paloma, tiene usted mucha razón. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. Usted, muy agradecido por la oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos. Música Música Gracias por ver el video.